El viernes 21 de octubre, en el auditorio de nuestra universidad, se desarrolló un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad, con la presentación de Leo Bernstein, Gabriela Fiore y la banda Vientos del Alba. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Bueno, el disco es un recorrido por Latinoamérica y sus músicas desde una perspectiva propia, porque quizás uno dice Patria Grande y se imagina sonido más autóctono, cicus, vientos, charangos, y no, es piano y voz, con un perfil quizás un poco más clásico, jazzístico, si se quiere. En realidad, bueno, empezamos tocando primero la música de Leo, porque Leo tiene su propia música, es compositor, y a partir de eso fuimos participando en distintos proyectos y fuimos pasando por distintas instancias. Primero toda su música, después se fue incorporando a alguna clase de repertorio de Latinoamérica, ese repertorio fue como ganando territorio, así, y finalmente, bueno, después de distintas formaciones terminamos haciendo este dúo y bueno, y creando este álbum. Bueno, antes que todo, darle el porqué, la impronta de no mostrar el rostro, viene también un poco a deshacer los prejuicios que tiene la sociedad, incluyéndonos a todos, ¿no? Bueno, que el buzo con capucha está asociado a cierto personaje de la sociedad, que es el ladrón. Bueno, nosotros queremos sacar ese prejuicio, digamos, queremos, desde nuestra impronta, ¿no? Y decir que el buzo con capucha es el poncho de estos tiempos, es el poncho urbano, el que nos ampara del frío. En cuanto al disco en sí, bueno, venimos atravesando una etapa importante de mucho cambio, bueno, desde la coyuntura, que fue el final de 2015, surgieron muchas tendencias, ¿no? De expresión, y bueno, una de ellas es esto de cantarle a lo social, incluir un poco más temas de la realidad, que nos empape, nos atraviesa a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!